... Comenzamos la rueda de prensa previo al partido de Barcelona de Omar Mascarell. Van a hacer dos rondas de preguntas. ¿Comienza Paco? Comenzamos la rueda de prensa previo al partido de Barcelona de Omar Mascarell. Van a hacer dos rondas de preguntas. ¿Comienza Paco? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo ha digerido esa doble derrota frente al Levante? Hay veces que un golpe a tiempo sirve para levantarse y volver más fuerte. No sé en ese sentido si piensas que puede tomar una secuela, este partido tan importante y donde lo ha pasado. ¿O el equipo está fuerte detrás de esa deportación? No, el equipo está fuerte. Sabíamos que era un partido muy importante. Es verdad que las cosas no salieron como queríamos, pero creo que el equipo tuvo momentos muy buenos. Es verdad que al final los fallos nos pasaron factura, como en cualquier partido en primera división. Pero este equipo siempre se levanta, este equipo tiene las ideas muy claras. Sabemos que es lo que tenemos que hacer. El partido del Levante ya es pasado, ya no sirve para nada. Y ahora estamos enfocados en lo que viene, que es el Barça, que jugamos en nuestro estadio, con nuestra afición y con muchas ganas de partido, con muchas ganas de competir y intentar llevarnos la victoria. ¿Pepe? ¿Pepe? No te escucho. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, perfecto. Sí. Gracias, perdón. Bueno, buenos días, Omar. Buenas, ¿qué tal? Mira, en primer lugar, quería preguntarte en esta primera ronda, pues comentarte que supongo que será un estímulo para el equipo. ¿Cómo ver que esa ventaja de 9 puntos ha quedado reducida a 8? Solo una caja jornada, al final, venezuela, una buena distancia, igual que ocurrió en el Banco Elche, ¿por qué no puede saltar la sorpresa también en el Elche-Mantelona? ¿Cómo afrontáis la semana sabiendo que solamente habéis perdido un punto de ventaja? Sí, nosotros, yo creo que algo muy importante es mirar en nosotros mismos. Al final tenemos un buen equipo, estamos demostrando que competimos bien, que llevamos una racha bastante buena pese al último resultado y tenemos que mirar en nosotros mismos porque al final va a depender de nosotros cómo y dónde acabemos al final de temporada. Entonces, lo que está claro es que en primera división el ganar está muy caro, se ha visto en las últimas jornadas y nosotros lo sabemos, y en el fútbol todo puede pasar. Al final son 11 contra 11 y nosotros vamos muy ilusionados al partido del domingo. Ya como dije antes, para nosotros es muy importante jugar en nuestro estadio, con nuestra afición, que sabemos que nos van a llevar en volandas, que nos van a dar ese extra de motivación y de fuerza. Y tenemos que hacer un partido muy serio, con muy pocos errores, sabiendo lo que queremos hacer y confiando al 100% de que podemos sacar el resultado. Vamos a ir todos a una, como llevamos haciendo las últimas semanas. Gero Tormo. Buenos días, Juan. Buenas, buenas. Partiendo de la base, bueno, por la costumbre de que puedas ser titular y con esa vacancia que queda en la medular por la exclusión de Umbao, ¿cómo estás viendo a tus compañeros durante estos dos entrenamientos? Y ya no solamente durante estos dos entrenamientos, sino que están en el campo, ¿no? ¿Cómo lo ves en esa lucha por ocupar la vacancia de Umbao? Los veo fenomenal, como cualquier jugador de este equipo. Creo que todos han demostrado que tienen el nivel y que están con hambre de jugar. Contra el Rayo se nos puso un partido muy complicado. La gente que entró del banquillo salió con un hambre increíble. Remontamos el partido, gran culpa por ellos, ¿no? Porque salieron con esas ganas. Ya te digo, ojalá hubiera una camarita que se viera cómo entrenamos cada día, porque aquí no hay ninguno que se baja del barco. Todos vamos en la misma dirección. Y ya te digo, juegue quien juegue. Está capacitado y está esperando la oportunidad para rendir al máximo nivel. Todos están capacitados para ello. Y eso nos hace mejorar a todos. Al final, cuando haya competencia, esa competencia que hay es buena para todos, para seguir mejorando y para que el equipo vaya mejorando y consiguiendo los resultados que queremos y conseguir el objetivo, claramente. José Antonio Galván. Hola, Juan. Hola, buenas tardes. Buenas. Llega el mejor momento de la temporada. Yo digo que por los últimos resultados tampoco hubo de... de miedo. ¿Cómo se puede frenar a este Barcelona? Y si le he dicho que ellos van a tener la posesión del balón y que vosotros tenéis que buscar la contra, vais a ser palientes de presionarlos arriba, ¿se le puede discutir la pelota a este Barcelona? Gracias. Lo que está claro es que es un equipo que tiene una buena dinámica, con jugadores de primer nivel, con buen trato de balón. El Barça siempre ha sido de tener posesión, está claro. Yo creo que miedo no. No, respeto sí, como cualquier rival, pero miedo ninguno. Al final nosotros también jugamos al fútbol, también entrenamos cada día, dando el máximo para llegar lo mejor posible al fin de semana. Confiamos en nuestras armas y eso tiene que ser clave. La confianza no se nos puede ir nunca porque este equipo ha demostrado contra equipos grandes que puede competir y puede sacar puntos y por qué no este fin de semana. Al final, ya te digo, confiar en nosotros mismos, estamos preparando el partido muy bien, todavía tenemos tiempo, muchos días por delante y bueno, al final plantearemos el partido, el míster planteará el partido de la mejor manera para sacar un buen resultado. Apunt. Sí, buenos días, Omar. Bueno, con referencia a lo que comentaba José Antonio, de todas maneras se asustan los números del Barça este febrero, con seis partidos y ha marcado 19 goles. Ha marcado cuatro a Valencia, cuatro al Atlético de Madrid, cuatro en el estadio del Nápoles. Es decir, que tendréis que estar al mejor nivel, por lo menos para que el empate desde fuera. Mucha gente dice, es visión imposible, uno de los que están imposibles. Yo el que, sinceramente, sabemos los números que están haciendo el Barça, sabemos el equipo que tiene, que viene con una dinámica increíble. Yo pido que la gente que venga al estadio confíe, como confiamos nosotros en sacar un buen resultado. Nosotros vamos a salir al campo para ganar, como hacemos en cualquier partido. La gente que no confíe, mejor que se quede en casa, porque aquí necesitamos que la gente que venga confíe en nosotros, como nosotros confiamos en ellos, que sabemos que van a dar todo por este equipo, que nos van a animar. Y al final esa es la clave, todos a una. Queremos conseguir el objetivo cuanto antes y lo más importante ahora es el partido que viene, que es el Barça. Sergi Escribá. Sí, buenas, Omar. Buenas. Preguntarte, bueno, se viene en el que parece que el partido en el partido no ha superado por los mejores ambientes, ¿verdad? De por ahora ya por fin, con el partido en el partido en el partido en el partido, creo que ya hace tiempo que en su capacidad, si eso no es un impulso de motivación para el futbolista, que por fin, podamos tener en el partido en el partido en el partido, pero un gran ambiente, un ambiente de las grandes ocasiones, para intentar partir a esta vez, en las que vas a ir con el partido, pues está seguramente en el mejor momento de la temporada. Sí, está claro que sí. Nosotros ya lo venimos diciendo hace semanas, que deseamos que cada partido el Martínez Valores esté lleno, porque lo han demostrado que los que vienen, vienen a ayudar al equipo y a animar al equipo hasta el final. Para nosotros eso es muy importante, nos da ese extra, ese plus que necesitamos cada jugador, y la verdad que sabemos que el ambiente que va a haber el domingo va a ser increíble. Nosotros preparamos el partido con la máxima ambición y las ganas de hacer un buen partido, de poder rendir un buen nivel, competir como creo que hemos hecho en la mayoría de los partidos de esta temporada, y a partir de ahí, pues ojalá que todos juntos y darle una alegría a nuestra afición, que se lo merece mucho. Vamos con la última y segunda ronda de preguntas. Comienza Paco. ¿Vamos a ver a ese que no se ha achicado nunca, ni siquiera en el de Arrego? ¿Vamos a ver a ese valiente, ambicioso, y que vaya a buscar a Arrego? Puede ser, sí. Sí, nosotros, ya te digo, creo que todos los partidos nos han mostrado esa valentía, yo creo que desde que llegó Francisco nos ha inculcado una mentalidad que nos quiere bien a todos, que lo hemos asumido desde el primer día que llegó, y creo que el equipo en cada partido se deja el alma, al final te puede salir mejor o peor, como en cualquier partido de fútbol, pero esa mentalidad y esas ganas, esa ambición de querer puntuar, de querer ganar, no tiene que cambiar de aquí al final de temporada, y menos este fin de semana, que sabemos que viene un rival muy duro, que tenemos que hacer las cosas muy bien, cometer el mínimo margen de errores posibles, porque equipos de ese nivel, al final, pues te pueden ganar los partidos por eso, y ya te digo, estamos muy ilusionados preparando el partido con muchas ganas, y confiamos plenamente en que este equipo va a rendir un buen nivel y se va a dejar el alma hasta el último minuto. Pepe. Sí, Omar, me gustaría preguntarte por un compañero, porque en el fútbol eso le puede pasar a cualquiera, el otro día tuvo la desgracia, Johan Mujic, que en dos pérdidas llegaron los dos primeros goles del debate, me gustaría preguntarte, como uno de los líderes que eres tú, ¿qué tal, cómo está Johan Mujica, si estáis echando una mano, si lo está pasando mal, ¿cómo lo lleva eso? Bueno, al final, en fútbol, todos cometemos errores, eso lo tenemos más que asumido, Johan Mujica es un jugador con una experiencia ya, una carrera, a lo largo de su carrera, seguro que habrá cometido más errores, como todos nosotros, y al final, los errores de uno son errores de todos, somos un equipo y vamos todos a una, siempre lo he dicho, no hay que señalar a nadie, porque errores podemos cometer todos, y ya te digo, yo veo a Mujica muy bien, muy motivado, con muchas ganas de que llegue el domingo, como cualquier jugador de este equipo, y ya te digo, lo que pasó la semana pasada, ya no sirve de nada, es el pasado, y ahora tenemos que centrarnos en lo que viene, que es el Barça, y con muchas ganas, con mucha ilusión, y confiando en que este equipo va a ir a por todas. ¿Gero Tormo? Más allá de que es un momento clave de la temporada, sobre todo a nivel grupal, también es un momento clave de la temporada, en cuanto a la planificación de cara al próximo curso, sobre todo con jugadores como tú, no que termináis en el trato, el club se ha sentado ya con los que interesan, de cara a tener continuidad en enche, de cara a los próximos temporales, y uno de ellos, no sé cómo afrontas tú esta situación, más allá de que la cabeza pueda estar puesta en el fin de semana, como uno también tiene que desear en su futuro, no sé, ¿cómo valoras tú esa posibilidad de continuar el ECHE? Bueno, yo siempre he dicho lo mismo, y aquí soy feliz, desde el primer día que llegué, me han acogido como uno más de la familia, al final eso se agradece mucho, ya te digo, tanto en la ciudad, como en el equipo, del club, todo anda como esperaba, anda increíble, y ya te digo, eso es muy importante para mí. Ahora mismo estamos centrados en el objetivo, creo que vamos por un muy buen camino, y es momento de centrarnos en eso, y cuando llegue el momento de sentarse a hablar, pues nos sentaremos, yo me sentaré encantado, porque ya te digo, estoy feliz, y una vez que consigamos el objetivo, pues veremos qué pasa. José Antonio Arbán. Sí, Omar, en los últimos partidos, el año, el más de exactos circunstancias, donde el líder ha tenido que cambiar el centro del campo, a ti te ha cambiado las dos veces, cuando era titular, el jugador siempre está a través de los 90 minutos, ¿qué nos ha dicho el técnico sobre esa situación? y más de exactos en el partido como elegante del equipo, donde uno de los puestos del parcero, la posibilidad del balón del centro del campo. Bueno, en cuanto a los cambios, al final, esto es fútbol, en el fútbol, a veces hay que cambiar cosas, yo creo que, por ejemplo, el día del Rayo, era imprescindible, era muy importante hacer ese cambio, y el equipo lo notó, al final, el Rayo tenía el control del partido, y creo que todos los cambios que hizo el míster, pues vinieron muy bien porque les dio un aire fresco al equipo, y ya te digo, y eso nos dio la vida, y ese Rayo final para poder remontar el partido. Como dije antes, aquí todos están capacitados para jugar, y no todos podemos jugar siempre al mejor nivel, al nivel que queremos, al final somos humanos, y hay partidos más flojos que otros. Lo que está claro es que la ambición y las ganas la tienen todos los jugadores, los del medio campo, ya te digo, todos tenemos el nivel para jugar, y jugar un gran nivel, así que eso nos hace más fuertes todavía, y hay que seguir en esa dinámica, y con ese objetivo, al final queremos conseguir todos lo mismo, y todos tenemos que estar enchufados. Apunt. Diego, antes de estos dos últimos partidos, contra el Rayo y el Levante, consideras tú, el equipo no ha ofrecido una buena imagen, ¿cuál crees que ha podido ser la causa? ¿No vais a estar dando el rendimiento, o que habéis hecho partidos muy buenos, y que también dentro de la liga, pues tiene subidas y bajadas, que ha sido eso, un pequeño bajón, una bajada en intensidad del grupo? No, 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 sinceramente, yo creo que estos fútbol, y los demás equipos también juegan, y los demás equipos también tienen jugadores de mucho nivel, estamos hablando de la primera división, aquí ningún equipo es flojo, lo que está claro es que, hay partidos que te pueden salir mejor o peor, es verdad que contra el Rayo, pues no tuvimos ese control, a lo mejor que queríamos tener, contra el Levante creo que fue todo lo contrario, creo que el equipo salió bien, tenemos la primera ocasión a los 30 segundos de empezar el partido, creo que tuvimos el control del partido, mucha posesión de balón, es verdad que a lo mejor nos falta un poquito de creación, en el último tercio, pero al final del gol nos vienen por fallos individuales, no es porque hayamos planteado mal el partido, o porque al equipo le falta intensidad, son cosas que pasan en el fútbol, los demás equipos juegan, ya te digo, estamos en un buen nivel, yo veo al equipo muy enchufado, con muchas ganas, en una buena dinámica, y tiene que ser así, al final todos a una, porque el objetivo está cerca, y debe conseguirlo cuanto antes. Cersei Escrivá. Sí, yo voy a preguntarle, porque, bueno, viendo los datos, en esta semana de los futbolistas, más utilizados por los jugadores, tanto por la estriba, como Francisco ahora, cuando llegaste aquí, el verano pasado, ¿esperabas este grande entrenamiento tuyo, sobre todo la alta partícula, en la que te estás contando, está mejorada, además, por nota? Gracias. Bueno, al final en el fútbol, es todo un poco imprevisible, al final, puedes esperar una cosa, y no te puede salir bien, o te sale mejor de lo que esperabas, yo la verdad, que no me puse expectativas, simplemente, vine a un sitio, donde se me transmitió confianza, desde el primer momento, donde, desde el primer momento, sentí que aquí me querían, y eso para un jugador, es muy importante, para coger confianza, venía de un año difícil, como siempre he dicho, en el Schalke, y, y una vez llegado aquí, me sentí, desde el primer día, como uno más de la familia, y eso ha hecho que, que pueda sentir bien en el campo, que pueda rendir a un buen nivel, la confianza de los entrenadores, es muy importante, y el trabajo diario también, vine aquí para ayudar, eso lo tenía claro, para dar lo mejor de mí, y seguir creciendo, como futbolista, y como persona, y creo que, en ese sentido, estoy muy contento, así que, todo lo que sea ayudar al equipo, y al club, yo estoy encantado, y seguir trabajando, para que así sea. Damos por terminada, la rueda de prensa, previa al partido, contra el Barcelona, muchas gracias a todos. Gracias a todos, muchas gracias a todos, hasta luego. Gracias, hasta luego.